esperamos un instante vale instante instalar el este programita instalado en el cliente para eso tengo que pasarlo a la otra máquina virtual aquí un instante lo dejo pegado vale de acuerdo un poco los riesgos de ahora vamos al windows 2003 que tengo aquí preparado vale iniciamos sesión vale me invento la forma de poder llevarle el virus hasta él vale que normalmente esto es simplemente a través de de cualquier de cualquier correo el poder realizar el acceso por una red de de p2p vale p2p a través de un archivo de música hace una película que le guste mucho etcétera vale entonces procesado una vez que se ejecute este programita vamos a tener la pos de poder capturar esta información y para eso que tenemos que hacer para eso que tenemos que hacer es arrancar la parte que va a se va a encargar de recibir esta información vale entonces cerramos aquí entonces cerramos aquí monta 12 vale vamos al administrador de tareas aquí vamos a encontrar y si vamos a nuestro máquina aquí tiene que aparecer de un momento a otro a ver si está cogiendo la misma dirección y que donde vemos otra vamos a ver pues no está apareciendo y ya sé lo que ha pasado he cogido la dirección IP de mi Windows 8 pero me he cogido la de mi Windows XP a la hora de crear el el entonces lo vamos a encontrar con que aquí en este pasión IP que tenemos aquí esta consola parecería vale si lo una torpeza mía en que he puesto la un instante un poco porque por tiempo vamos un poco apurados y no voy a poder detenerme demasiado vale aquí aparecería lo que es el con el Windows 2003 en este caso sería el botón derecho y a la hora de poder aparecería un menú donde encontraríamos todas las opciones las opciones para poderlo hacer esperados un momento porque esto lo vamos a corregir ahora mismo rápidamente y lo veis porque si no me veis con esa boca pensad que esto no corresponde y lo vamos a hacer rápidamente vale y lo tenemos pues esto ahora 75 136 porque si vamos al fichero al new server cogemos el zumbi2 cargamos el perfil vamos a la conexión 136 ¿no? que es lo que hemos dicho 136 generamos generamos está hecho tiene que haber estado mojando vamos lo he dejado yo lo he dejado bueno Es que son buenas, a ver, vale, vale, está aquí, entonces lo cogemos, copiar, de acuerdo, esto lo estoy pasando simplemente para hacer un poco lo que sería la infección del Windows 2. Lo que daría aquí sería pegar, vale, es un instante, aquí, pegamos, ya, bueno, y ahora vamos a intentar hacer las cosas de una forma más ordenada y ajustada, ok, vale, tenemos al cliente funcionando. Ahora vámonos a nuestro, ejecutamos el programita en cuestión, ya tiene que estar ejecutándose, zombie 2, estupendo, y aquí, lo veis, es donde aparece y lo tenemos disponible. Entonces será, ahí está ya el control de este equipo, de acuerdo, vale, podemos ver, pues, por ejemplo, lo que está pasando en la pantalla. Si tuviera webcam, pues, podríamos ver a su webcam y poderlo, a ver, un cable que se teclee en la máquina. Vamos a ponerlo por aquí en el Notepad. Notepad. Esto es una prueba del seminario, vale, tendríamos que estar viendo todo en esta pantalla. De acuerdo, y tendría que estar apareciendo, como veis, fijáis, vale, ya está funcionando, pues, lo que es la pantalla. Si hubiera guiado alguna otra operación, pues, esta operación queda reflejada con el control. El siguiente retardo, por lo que se supone que tiene que ser las comas. Tiene que quedar visto para que... ¿De acuerdo? O sea, es decir, que fijaros que poder hacer un... Porque fijaros que en el cliente, en el Windows XP, hemos estado... ...viendo que tenéis una consola que hay un listado donde... ...tiene muchos elementos conectados para poder tomar ese control, de ahí hacer las cosas, vale. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que... ...que ese o tomar que ese no es adquiera unos grandes conocimientos, vale. Está al alcance de cualquiera y que cualquiera puede... ...convertirse en un hacker para poder... ...una protección, aunque sea mínima. Vale, por el tiempo no me puedo ya extender más. Me hubiera querido gustado que hubiéramos visto... ...un secuestro de sesión, como podemos interceptar el tráfico por web. Es una operación muy sencilla. Realmente, el tráfico web, no solamente con traseñas, sino que incluso... ...podemos inyectar el código para hacer operaciones en su nombre, etc. O sea, es decir, que es muy... ...y si no se... ...conciencia de ella, si no se aplican medidas de seguridad, puede ser muy... ...muy cierto que pueden causar. Bien, no os aburro más. Os gasto un poco con Álvaro, que es la despedida. Y espero que por lo menos os haya merecido la pena el... ...que hayan estado conectados. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Está aquí Entonces, cogemos Copiar De acuerdo Esto lo estoy pasando simplemente Para hacer un poco lo que sería la infección Del Windows 2 Lo que daría aquí sería pegar Vale, es un instante Pegamos Y ahora Vamos a intentar hacer las cosas de una forma Más ordenada y arrestada Ok Vale, tenemos al cliente Funcionando Ahora vamos a nuestro Ejecutamos el programita En cuestión Ya tiene que estar ejecutándose Zombie 2 Estupendo Y aquí Lo veis es donde aparece Y lo tenemos disponible Entonces será Aquí está el control de este equipo De acuerdo Vale, podemos ver pues por ejemplo lo que está pasando En la pantalla Si tuviera webcam Pues podríamos ver En su webcam Y poderlo A ver Un cable que se teclee en la máquina Vamos a ponerlo por aquí En el Notepad Esto es una prueba de desempeño Vale, tendríamos que estar viendo En esta pantalla De acuerdo Y tendría que estar apareciendo Como veis Fijáis Vale, ya está funcionando Pues lo que es la pantalla Si hay alguna otra operación Pues esta operación Queda reflejada Con el siguiente retardo Por lo que se supone Que tiene que ser Las comas Tiene que quedar visto Para que De acuerdo O sea, es decir Que fijaros Que poder hacer Un Aquí Porque fijaros Que en el cliente En el Windows XP Hemos estado Viendo que tenéis Una cónsula Que hay un listado Donde Tienen muchos elementos Conectados Para poder tomar ese control De ahí Hacer las cosas Vale De acuerdo O sea, es decir Que Que ese O tomar creste No exagiera Unos grandes conocimientos Vale Está al alcance De cualquiera Y que cualquiera puede Convertirse En un hacker Para poder Tratarnos Una protección Aunque sea Mínima Vale Por el tiempo No me puedo ya Extender más Me hubiera gustado Que hubiéramos visto Un secuestro de sesión Como podemos interceptar El tráfico por web Es una operación Muy sencilla Probablemente El tráfico web No solamente Contra señas Sino que incluso Podemos Inyectar El código Para hacer operaciones En su nombre Etcétera O sea, es decir Que es muy Y si no Se Conciencia No se aplica Medidas De seguridad Puede ser Muy Muy Bien No os aburro más Os dejo un poco Con Álvaro Que es la despedida Y espero que por lo menos Os haya merecido La pena El Que hayan estado conectados Muchas gracias A todos Todos Gracias.